Y bien, ya con los ánimos renovados y listos para informarles, empezamos con las noticias. Al inicio de la primera semana hábil del año, el presidente Otto Pérez Molina sorprendía hoy con el anuncio de cambios en su gabinete y el cierre también del Fondo Nacional para la Paz con la Paz, que a criterio del mandatario cumplió con su función de ayudar a los desplazados del conflicto armado interno. Esa es una institución que está viciada, que está penetrada por la corrupción y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Nosotros no pudimos frenar eso en el primer año y entonces la decisión que estoy tomando es cerrar directamente Fonapaz. La corrupción de Fonapaz fue lo que empujó al presidente de la República a cerrar la dependencia. El mandatario dijo que previo a la decisión tomaron en cuenta señalamientos en contra de la entidad, sobre valoración en compras y ejecución de proyectos. Además, a criterio del jefe de Estado, Fonapaz ya cumplió con el objetivo para el cual fue creado. Fonapaz fue creado en 1991 con el propósito de preparar las condiciones, de lograr hacer las construcciones y todo lo necesario para recibir a los repatriados, para ayudar a los desplazados o para ayudar en medio del enfrentamiento armado interno. Y yo creo que esa misión está ya cumplida y está rebasada. El presidente de la República también ordenó la creación de una comisión específica que tendrá cargo de cómo proceder con el tema de los contratos vigentes y las obras pendientes de ejecutar. En esta comisión nosotros vamos a buscar que haya un representante de bienes del Estado. Ojalá que haya un representante también del Ministerio de Finanzas Públicas. Vamos a ver si puede haber un representante también de la Contraloría General de Cuentas y un representante de la Presidencia. Con relación al titular del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, dijo que de momento no será trasladado a otro cargo. Deberá permanecer en Fonapaz hasta que la comisión liquidadora haya concluido con el trabajo. El Ejecutivo creará un nuevo fondo que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social con nuevos procesos y protocolos apegados a la transparencia.